Me cuesta despertar, otra mentira más El tono y el celular, empezando a sonar Mis amigos están cerca, no pueden entrar Ya que otra vez lo viste ayer Porque desde que me mudé, también cambié Me pregunto, sea mentira, me acostumbraré Y otra vez, ya no sé qué perder Se le mete a ver, apunta y dispara, apunta y dispara Como ves que no tengo ganas, no tengo ganas Yo también, ya no sé ni qué perder Se le mete a ver, apunta y dispara, apunta y dispara Como ves que no tengo ganas, no tengo ganas Las vías de ti, llamándome Ya no sé ni qué perder, apunta y dispara, apunta y dispara Como ves que no tengo ganas, no tengo ganas Yo también, ya no sé ni qué perder, apunta y dispara, apunta y dispara Como ves que no tengo ganas, no tengo ganas Yo también, ya no sé qué perder, apunta y dispara Yo también, ya no sé qué perder, apunta y dispara Como ves que no tengo ganas, no tengo ganas